El Evangelio de hoy ¡Hola! Es viernes, un día para disfrutar y para alistarse, irse con los amigos a algún lugar, a disfrutar, a compartir, de pronto a la playa, o a un parque, o a la iglesia. Y si usted va a la iglesia, mucho mejor. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio. Hoy viernes, mis queridos hermanos, he tomado de nuevo de San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y se fueron con Él. E instituyó doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, que tuvieron autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso de nombre Pedro, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariotel, que lo entregó. Palabra del Señor. Sí, mis queridos hermanos, vemos cómo Jesús anda en diferentes sitios. En pueblos, también va a los montes, sube a las montañas, va a los lagos, y ahora sube al monte. Con él, él va a predicar la palabra de Dios. Pero allí hay algo muy importante, un acontecimiento que usted debe resaltar, y es que llama a los doce, llamó a los que Él quiso. Y así constituye este grupo que lo va a acompañar. Es un equipo evangelizador. Es un equipo donde les manda algo y es un proyecto muy importante. Primero, a predicar. Y le da autoridad para expulsar a los demonios. Y vemos estos personajes que se van destacando, Simón, Judas, etc. Y hasta el que lo traicionó. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo al Señor? ¿Cuántos de nosotros compartimos? Por ejemplo, estos videos o videos que hablen del Evangelio a otras personas. Bueno, mis queridos hermanos, llegó el tiempo de seguir a Jesús y de formar parte de los doce. Después, llámalos setenta y dos. Yo te invito a que tú seas el número setenta y tres. Porque estamos bendecidos, encendidos, en los invictores. Pedir viernes para todos ustedes. Estaré ofreciéndole la Santa Eucaristía por ti.